Papá es chubi, a lo diri diri, que asco Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo Yo ahora estoy alquilando, amigo Mario ¿Pues si te vas a guardar luego? Si, es para la selección Chicos, suscríbanse y no le den plata Hay cosas que Smasher es mejor que el 35 Si, es la verdad, si, si No te van a demandar Bueno, como digo, es un manga Que ella no le puso A ver, no le puso ¿Mujer? ¿De qué pongas? Vamos con un poco en todo eso No está lloviendo, loco Oye, loco, a Jessica le gusta pita Loco, te juro que si vuelves a decir Jessica Te voy a sacar la madre en el juego Y créeme que lo digo en serio ¿Pero todo? Si, loco Bueno, recuerda que porque era una princesa Me da igual No, pero antes la princesa es el más loco ¿Qué le gusta más chato? Ay, es Pikachu Ya sabía que es loco Pikachu ¿Era, vale? Si, de hecho lo voy a hacer para esperar Bueno Eh, pues son animados acá Puedes volar Si, igual te va Tiene un bate de bacon Igual fiebre No, 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 no Ya sabía que lo vas a hacer No, no, no Ya sabía que lo vas a hacer No suba eso Ay 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 Eso si sube Vamos a ser rey Kuman A ver vamos a sacar ya Con la elegancia Dale de aquí Habla en serio No Yo le subo Yo le subo No No Bien 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 Ya estamos bien Pues yo fui el que lo mató Pero yo fui el que lo tiró Pero yo fui el que me cargaba a mi madre Tranquilo Adiós En las pieles No, no robes las pieles Uy ¿Qué es ese cajito? Chup No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Me siento! ¡Empátalo ya! ¡Ooooh! ¡Vamos, hermano! ¡No, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¿Se puso eso? ¡Sí! ¡Eso, hermano! ¡Uy! ¡Y el otro no ayuda ni nada! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Oye, sí! ¡Yo estoy jugando! ¡Chuta! ¡Pero abajo, loco! ¡Pero abajo, loco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Yo no te... ¡Chuta! ¡Dice, vato! ¡Qué... ¡Qué vaina! ¡No! 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 ¡Ya no va a venir! ¡Ya! ¡Qué importes! ¡Ja, ja! ¡No subo a este! ¡Doscientos treinta y cinco libros! ¡Pum! ¡No! ¡En esta es mejor una matcha! ¡Aquí ya van a estar bombando! ¡Tómala! ¡Llega a trescientos y sigue bailando! ¡No! ¡De hecho, sí puede ganarles, podríamos! ¿Me entiendes? ¡Si te sigue golpeando, sí ganando! ¡Ahí! ¡Vamos a armarse un poco! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahí hizo bien! ¡Igual! ¡Tambaro! ¡Tambaro! ¡Pero Marcelo también! ¡Un buen golpe así como bien teórico! ¡Inlegal! ¡Ah! ¡Uy! ¡Está interesando! ¡Estaba enganchado! ¡M재�anaba Marcelo! ¡Ya! ¡Mily Marcelo está aquí! ¡Quieres ganar! ¡Él quiere ganar! ¡El quiere ganar! ¡Uy! ¡¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! Inclusive ya 300 y yo mismo es nada. Yo voy bien. De hecho, sí podría ser. ¿Sabes hacer las suicidas nunca? Sí, ¿no? Y creo que igual no ganas. ¿De qué? Creo que primero muere él. Primero es él, pero también vos. ¿Sí? Ah, al mismo tiempo ahí. No, no sé si está al mismo tiempo. Igual uno está la primera. Ajá, el otro va abajo. Es que no sé, pues con el tome. No, el primero es... ¡Oye! ¡Chao madre! ¿No? ¡Felicidades! Ya, pausalo para que empiece. Ok, yo creo que en esta saga es... Es la siguiente, sí.